La vida y el triste final de Florinda Meza Florinda Meza siempre será recordada por formar parte de ese maravilloso mundo del Chavo del Ocho, donde interpretó a Doña Florinda, un personaje muy querido y a la vez odiado por muchos. Por otro lado, esta exitosa artista también ha demostrado su talento trabajando como productora y guionista de telenovelas mexicanas, donde ha desarrollado un impecable y profesional trabajo. Puede que la actuación sea un juego practicado muy en serio y como tal contará con sus propias reglas, inquietudes y búsquedas, permitiéndose cambiar la clásica pregunta que nos hacían en la infancia para entonces indagar ¿Qué querés ser cuando seas chico? Esa respuesta podría definir a un adulto en toda su esencia. Entonces, imaginándose niños otra vez, estarán quienes se identifiquen con el Chavo del Ocho o con Kiko. No pueden ser más distintos, mientras otros podrían preferir ser el Ñoño o Godínez. Quizás, algunos se vieron reflejados en la chilindrina. Esta muy querida actriz nació el 8 de febrero de 1948 en Juchipila, Zacatecas, en México. Su infancia estuvo marcada, pues después de la separación de sus padres, la dejaron al cuidado de sus abuelos, quienes miraron mucho por ella y le involucraron valores muy fuertes durante su crecimiento, además del amor al arte, la cultura y la política, pues sus abuelos solían reunirla junto con sus hermanos y brindarles largas charlas sobre esos temas. Y fue entonces cuando Florinda se topó con el dolor al morir sus abuelos y con la desolación al tener que transcurrir la adolescencia sin afectos cercanos que la contuvieran. El desamparo aceleró su madurez y endureció con una personalidad que, como en un respiro, se permitía la ternura en los entrañables personajes que le tocaría interpretar más adelante. Es así como nació en Florinda la inclinación y apego por la actuación. Tempranamente tuvo que madurar y fortalecer su personalidad, pues sus abuelos fallecieron dejándola prácticamente sola en el mundo, donde se las tuvo que arreglar para defenderse y salir adelante. Durante su juventud se dedicó a varios oficios para ganarse la vida. Trabajó como secretaria y modelo de comerciales, pero su amor por el arte la llevaron a estudiar en ANDA, la Asociación Nacional de Actores, la carrera de arte dramático que culminó para luego dedicarse a lo que realmente le gustaba, la actuación. Por ello, mientras estudiaba, actuaba demostrando su talento en diferentes sketches teatrales. Aquel prematuro interés por el arte el valioso legado de sus abuelos completó la ficha de inscripción en la Asociación Nacional de Actores y estando sobre el escenario la descubrió un tal Chespirito. Cautivado por su talento y atrapado por su belleza, Gómez Bolaños la invitó a sumarse a los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa de 1969 que resultó ser la antesala del Chavo del Ocho, con un elenco que estaba integrado, entre otros, por Ramón Valdés. De la mano de Chespirito, Florinda alcanzó la popularidad y el reconocimiento. Como todos sus compañeros, interpretó a distintos personajes, Doña Florinda y La Popis, pero también a Chimoltrucia, y fue parte de las películas El Chanfle y El Charrito. Pero además estaba Carlos Villagrán. Mucho antes de convertirse en Kiko, el niño mimado y consentido de Doña Florinda, Villagrán fue pareja de Florinda Meza, según lo anunció el propio actor, en 2011. El lustro de amor que los unió se habría extinguido a poco del debut del Chavo del Ocho en el Canal Ocho, justamente para luego pasar a Televisa. Abundan las dudas sobre lo que en realidad ocurrió entre ellos, incluso respecto a las fechas del inicio y el final de la relación, ya que sólo el actor habló públicamente del noviazo. No lo voy a negar, declaró Villagrán, casi esforzándose por colocar a Florinda en una posición poco favorable. Dijo, fue una carga para mí. Villagrán concluyó sus recuerdos narrando que Florinda mantuvo un afer con el director del programa, Enrique Segoviano. Ella se quería pegar a alguien, dijo, dejando la impresión de que sus sentimientos hacia la actriz no estarían del todo resueltos. Pero regresemos a los 70. Ya con el controvertido romance en el pasado, Meza estrechó su vínculo con un Gómez Bolaños que estaba casado y tenía seis hijos, una familia conformada, de acuerdo con la definición de la misma actriz, por siete valijas muy pesadas. Por su estado civil, su bien ganada fama de infiel y el vínculo laboral, Florinda se habría negado durante muchos años a las propuestas sentimentales de Chespirito. Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces? Solía recriminarle Meza. Siento que mi vida está vacía, me falta algo, le contestaba Gómez Bolaños, quien durante cinco años quiso conquistarla con poemas, canciones y dibujos, pero nada le resultaba. Hasta que un día, estando en Santiago de Chile, por una gira laboral, la actriz le reprochó por enésima vez los engaños a su esposa cuando Chespirito suspiró. ¿Cómo me gustaría que alguien me besara? Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? recibió como respuesta. A partir de entonces Gómez Bolaños pasó a llamarla mi bonita y Florinda, mi Robert. Juntos hicieron teatro y cine, se casaron en 2004, pero no tuvieron hijos y permanecieron unidos hasta la muerte del genial humorista en noviembre de 2014. Esto hizo caer a la actriz en la tristeza más honda y más espesa. Solo quería dormir y no despertar, confesó hablando durante este tiempo en una entrevista. Hoy, en Juchipala, una estatua homenajea a su ciudadana ilustre Florinda Meza que vive en Ciudad de México. A los 70 años conserva su popularidad tanto como la fama de manipuladora, autoritaria y maltratadora. Acaba de regresar a la pantalla grande después de 30 años con el reciente estreno de la película Dulce Familia y no pasa un día sin recordar al gran amor de su vida a quien cuidó hasta sus últimas horas. Gracias por escuchar la historia de la vida de Florinda Meza. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.